Su petición es alabanza Bien señores, estamos de vuelta aquí con tantas bendiciones Con tanto Pentecostés, con tanta oración Y el merenguito de que mira lo que hizo en mí El Señor hizo nuevas cosas en este Pentecostés Porque todo Él lo hace nuevo Y el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Llegamos a la agenda de la semana Señores, 26 de mayo, el concierto de Alba Pantaleón Amor Inagotable También un regalo de madre, yo le voy a añadir 26 de mayo a las 7 de la noche en el Aula Magna de la UAS Si usted no tiene boleta, llame a la Renovación Carismática 809-548-7777 Si todavía hay personas que quieren asistir Hay como 25 a 30 cupos, 30 boletas que fueron donadas Para que el que económicamente tal vez no pueda ir Entonces llame a la Casa de la Renovación Se anote en un listado, en la puerta Se va a buscar en ese listado la persona que se anotó Se le entrega su boleta y pasa a su concierto Vámonos a gozar de la presencia Así es, la Renovación Carismática es arte, es gozo, es alegría Es por ello que te invitamos a la Escuela de Música de Arte Católico Eso es en la Renovación Carismática Que de nueva vez va a reaperturar a partir del 8 de julio De 3 a 5 de la tarde ¿Cuál es mi cámara, mis hermanos? ¿Dónde que estamos? ¿Aquí? Aquí Bien, mis hermanos, ya ustedes saben La Escuela de Música en la Renovación Carismática 8 de julio a llevar a todos sus hijos Porque allí no solo se aprende a cantar Sino que también aprenden a alabar y glorificar a nuestro Señor Ustedes ven que Arba canta precioso para la gloria de Dios Ella fue a una escuela, pero no a cualquier escuela Fue a una escuela cristiana De manera que a llevar a nuestros hijos Para que aprendan a alabar al Señor con la música y los instrumentos Asimismo tenemos los miércoles y los viernes El Ministerio de Oración, Liberación y Sanación Si tú necesitas que te escuches Si tú necesitas que oren por ti Si necesitas hasta confesarte detenidamente y calmadamente con un sacerdote Allá en la Casa de la Renovación se saca los miércoles y los viernes Para esos servicios totalmente gratis Ministerio de Oración y Liberación de 10 de la mañana a 5 de la tarde Con Eucaristía al mediodía Eucaristía al mediodía, miércoles y viernes Así es, tenemos poco tiempo Pero hay que recordar que también tenemos alabanza radio Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche Así que a sintonizar en la 105.3 Y también felicitar, felicitar a todas las madres Todas las madres, felicitarle en su día Un día muy especial Todos los días son de las madres Pero sobre todo en esta semana hay que hacerle sentir lo más importante Porque eso es nuestra madre Lo más importante son quienes interceden por nosotros Son aquellas que siempre están a los pies de Cristo Para que las cosas nos salgan bien, mis hermanos Muchas veces pueden ocurrirnos cosas Pero sin darnos cuenta Allí están nuestras madres intercediendo Y es allí cuando nos damos cuenta Que no ocurre nada Pero no es por nuestra voluntad Ni por nuestra fuerza Sino más bien por la intercesión valiosa de nuestras madres Una pregunta, queridos hermanos ¿Qué tú puedes decir de tu madre? ¿Qué admira? Yo voy a admirar de ella O tú, Damián ¿Qué tú me puedes decir de ella? Bueno, como todos pensarán Yo voy a decir que mi madre es la mejor Porque siempre ha sido una madre atenta Siempre ha sido una madre serviciar Pero sobre todo ha sido una madre que no ha sabido guiar por los caminos de Dios Una madre luchadora, fajadora Imagínate nueve hijos Y a los nueve, pues los nueve profesionales Los nueve, pues encarrilados por estos caminos de Dios De manera que mi madre es mi heroína Así es Qué bueno, qué bueno Y qué valor más grande tuvo mi madre Tuvo la tuya De tenerte, de tenerme a mí Nueve meses ahí en el vientre Llevar esa gran responsabilidad De verdad que sí Que la madre es un tesoro Es un tesoro que Inagotable como el concierto Es que no se acaba Y de ella, de mi madre Yo puedo decir Que mi madre, a pesar de que tal vez no es una mujer de iglesia Pero siempre me condujo Y me ha conducido por el buen camino Siempre Eso es importante Siempre, gracias a Dios Y quiero dar un testimonio Que es de un hermano mío Que ya gracias a Dios Que hace años dejó Dejó los vicios y demás Como decía el Papa El Papa Francisco Ahí en ese mensaje tan apreciado Que la madre no desfallece Aunque esté envuelto en la droga Aunque esté perdido Siempre están ahí Esperanzada Y mi madre Gracias a Dios Mi hermano pudo triunfar Como ya no tenemos mucho tiempo Vamos a decir una frase Que tal vez no se la decimos siempre a nuestra madre Que es lo que siempre decimos Que es Dios ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es Amor Entonces vamos a decirle Antes de pedir a nuestra madre Que también nosotros le Amamos Así que Señor Y por eso que Viene más Bye bye Y me llenó de amor Por eso le canto Por eso le alabo Con toda mi alma Hay tristos y cerros Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Que me levantó Y me llenó Mira lo que hizo en mí 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 Mira lo que hizo en mí